de escuchar mis ojos, acaban de escuchar mis ojos, Dios mío, es, a ver, para aclararles a todos, a todos, cuando tengamos esta nomenclatura, cuando tengamos las nomenclaturas, para uno es mono, para dos es di, ¿ya? Un segundo, para mono es uno, para dos es di, para tres es tri, para cuatro, ¿alguien me puede decir cuánto es para cuatro? Tetra. Tetra, muy bien, tetra, para cinco es venta, para seis, hexa, para siete, hepta, para ocho, octa, para nueve, nona, y para diez, beca, ¿ya? Para todos estos, acá hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ¿ya? Pero en esta clase, fíjate, que va a ser, en gran parte, muy similar a la clase que hemos hecho en óxidos básicos. Pero antes que nada, antes de iniciar la clase de óxidos ácidos, quisiera mencionarles, en la clase anterior de óxidos básicos, cuando vimos, antes quiero empezar, este, justamente haciéndoles mención a la clase anterior, en óxidos básicos, la gran mayoría, bueno, la mayoría, no me pudo responder la pregunta número catorce, la mayoría hizo la quince muy bien, pero la catorce agarró y como que, este, como que te confundió, ¿no? Como que te dejó un poquito ahí, este, ¿y ahora qué? Este, la catorce, la pregunta número catorce te hablaba de atomicidad, ¿no? Atomicidad, no sé si recuerdas, te había comentado la clase anterior, es la suma de átomos, ¿no? La suma de los átomos de los elementos. En este caso, aquí, recuerdas que habíamos visto los elementos que se cruzaban en aspa, ¿no? Vamos a decir el metal M. El metal M, en la cabecera tiene una X, ¿no? No sabemos cuánto es el estado de oxidación, pero lo mezclamos con oxígeno. ¿Cuánto es el oxígeno? ¿El oxígeno cuánto es el estado de oxidación? Menos dos. Menos dos, ya, ok. Después los bajas en aspa, ¿no? ¿Cómo sería abajo, abajo de M? Dos, y en la O sería X. En la O sería X, vale. En acá sería X, ¿no? En acá sería O y aquí sería X. La gran mayoría me respondió la quince, que era más difícil, pero la catorce parece que algunos se confundieron. Entonces, técnicamente mi compuesto se ve de este modo, ya está mi compuesto armado, ahí, ya está listecito, ya está Pepo, ya está ahí. Pero la cuestión es, este, la cuestión es la siguiente. Me dice, a ver, un segundito. La cuestión es esta, miren. El estado de oxidación, la atomicidad, la atomicidad es dos. Quisiera que me dijeran cómo se calcula la atomicidad, ¿te acuerdas? Agarras los elementos que están acá y los sumas, ¿sí o no? O sea, tú tendrías que hallar dos más X igual a dos, porque la atomicidad es dos, ¿verdad? Todo el mundo ha hecho eso. La mayoría ha hecho eso. Y se han preguntado, pucha, ¿y por qué me sale cero acá? ¿Pero por qué me sale cero? No puede haber cero, atomicidad no hay cero, no hay un estado de oxidación que sea cero. Todos son de uno para arriba, de uno punto siete para arriba. ¿Por qué no encuentro por qué? O sea, si lo he hecho bien, ¿por qué me está saliendo cero? Es más, ya, dejando atrás las propiedades, ¿por qué en las alternativas tampoco hay cero? Es por lo siguiente. El procedimiento es correcto. El procedimiento está bien. Pero lo que pasa es que hay algunos que se les ha olvidado de que yo les había dicho de que esto se puede simplificar. Entonces, ¿qué hubiera pasado si en vez de X yo te hubiera puesto dos acá? Te hubiera puesto dos ahí. Y simplificas, ¿no? Y le hace la simplificación acá. Le hago acá una simpli. Ahí está. Aquí y aquí. ¿Cómo se vería ahora el elemento? Si lo simplificas el dos, ¿cómo te quedaría? Cero. Te quedaría M y O nada más. Solamente M y O nada más. A cada uno, supuestamente le tocaría uno y uno, ¿no? Porque el 1 no se pone. Pero lo estoy poniendo ahí para que me digas, ¿cuánto es la atomicidad? Dos. Coincide esto con lo que me está diciendo acá, el óxido básico de la atomicidad es dos? Yes. Entonces, ¿cuánto valía X originalmente? ¿Cuánto era su estado de oxidación? Dos. Dos. El estado de oxidación de la atomicidad era dos. Aquí era dos, se simplificó, salió uno, uno y recién la atomicidad me salió dos. Solamente para aclararles ese punto. Mira, solamente quería así aclararles ese punto porque, como les dije, la mayoría me hizo la 15, que estaba más tranca todavía. La 15 estaba más trancota. Pero la otra pregunta, como les digo, está relativamente un poco más sencilla, pero la mayoría ahí como que se frenó. Bien, vamos a desarrollar la siguiente pregunta, la número 3. Number 3. Ah, perdón, la separata número 3. La separata número 3 es óxidos ácidos. Esta separata es increíblemente similar a la separata anterior. Es muy similar. La única diferencia es que aquí vas a mezclar no metales con oxígeno. La diferencia es que vas a mezclar no metales con oxígeno. Entonces, en la clase anterior, para óxidos metálicos, óxidos básicos, tú mezclabas metales con oxígeno. Aquí no, allí vas a mezclar no metales con oxígeno. Esa es la primera diferencia. Ahora, dentro del concepto nosotros encontramos de que nos dice son compuestos binarios formados por la combinación de un no metal con el oxígeno. O sea, lo mismo. La nomenclatura UPAC, la que está aquí, cuando vemos los numeritos, ahí ponemos justamente lo que preguntó tu compañero al inicio. Mono, di, tri, penta, tetra, hexapeta. Todos esos que están ahí se van a seguir colocando iguales en los dos. En óxidos básicos y en óxidos ácidos se colocan iguales. Así, monóxido, dióxido, dilitio. Se ponen los nombres igualito, todo normal, no cambia nada. Donde va a cambiar es a la nomenclatura tradicional. Porque recuerda que la nomenclatura tradicional, en la clase anterior, cuando vimos óxidos metálicos, al inicio le poníamos simplemente óxido. Ahora no le vamos a poner óxido. Ahora le vamos a poner anidrido. Le vamos a poner anidrido. Básicamente es muy similar porque para los elementos, cuando tenemos dos estados de oxidación, le ponemos oso al pequeño, ico al mayor. Oso al más chiquitito, ico al mayor de los dos números. Cuando te dan estado de oxidación, ahí te pones oso, ico. Pero resulta que ahora los no metales, hay algunos que no tienen dos estado de oxidación. Hay algunos que tienen hasta tres y hasta cuatro estado de oxidación. Entonces, en el caso de estos que tengan tres estado de oxidación, al mayor le sigues poniendo ico. Ico, oso igual, eso no va a cambiar, va a seguir siendo ico, oso. Pero vas a tener dos chicos, ¿me entiendes? No vas a tener, vas a tener un mayor que es ico y vas a tener dos que son oso. Pero al menor de los osos adelante le pones ico. Ipo. En el caso del estado de oxidación que tenga cuatro, a dos le pones oso, a dos le pones ico y al mayor de los ico le pones per adelante. Y al menor de los osos le pones nuevamente ico. Esta parte de aquí todavía nos va a dejar todavía un campo todavía para la siguiente clase que también vamos a trabajar esto de acá. Ahorita en esta clase vamos a seguir trabajando con dos estado de oxidación. Todavía no vamos a ir a tres a cuatro, todavía no nos mandamos al ruedo. Entonces, vamos a ver con los ejercicios, vamos a entender bien esta clase. A ver, vamos a ver la pregunta número uno, que ya está resuelta, pero la vamos a volver a hacer. Ya no tienen que copiarla solamente es para que la revisemos. Me dice nombre UPAC. UPAC es normal, o sea, normal, ¿no? Nuestras mezclas con sus nombres completos. Bajas esto en ASPA. Bajas esto en ASPA, acuérdate que AS es arsénico. Lo bajas en ASPA. ¿Cómo se vería la fórmula? La fórmula, ¿cómo se vería? AR, ¿qué número va al costado de AR? AS, perdón. AS, ¿qué número va al costado de AS? 2. 2, correcto. ¿Y al costado del oxígeno qué va? 5. Al costado del oxígeno va 5. Los bajo en ASPA nada más, eso es todo lo que hago, bajarlos en ASPA. Los bajo en ASPA y ahí quedan. Ahora, el nombre. El nombre, el nombre. Tengo, recuerda que el nombre se lee de izquierda a derecha, ya no se lee de derecha, se lee de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. Aquí primero lees al oxígeno. ¿Cuántas moléculas tiene el oxígeno aquí? ¿Cuántas moléculas tiene? Este de aquí. 5. 5. Entonces, ¿cuándo es 5, cómo se llama? Y... pregunta... Entonces, no le vamos a poner penta, le vamos a poner pentóxido, ¿ya? Que es lo que dice pentan, ¿no? Pentaóxido, pentóxido. Pentóxido de... ¿de cuánto? A ese es arsénico. Pero le pongo así arsénico. Aparte que el arsénico tiene 2, ¿ah? ¿Di? Claro, 2 es di. En Yupak, tú le pones el nombre así, tal cual está, no le cambias nada. Ahí está. Pentóxido de diarsénico. Eso sería el nombre, como ves aquí. Pentóxido de diarsénico. Ese es el nombre Yupak. Entonces, como les digo, este ejercicio no tiene que volver a copiar, ¿no? Solamente les estoy demostrando de dónde sale. Vamos a ver aquí la pregunta siguiente, la número 2. Bien, primero que nada mi fórmula. Ahí dice P más 3 o menos 2. Profe. Dime. Ahí es trióxido de difósforo en la 2, en la 2. Claro, sí, así, parece que sí, parece que sí. A ver, vamos a ver cómo sería cuando haces en afpa, a ver. ¿Qué número baja al costado de P? El 2. El 2, correcto. Y al costado del O, ¿quién estaría? El 3. El 3. El 3. Entonces, ¿cómo se llama esto? O3, ¿cómo se llama? Trióxido. Trióxido de difósforo. Trióxido de difósforo, muy bien. Tres óxidos de difósforo, muy bien. ¿Qué alternativa marco acá? La B. La B, exacto. Marco aquí la B. Trióxido de difósforo, yes. Muy bien. Algunas preguntas que no van a necesitar mucho, mucho ahí, este, mucha fórmula. En la 3 es la A, ¿no? Claro, mira. En la siguiente me dice el dióxido de carbono. Nosotros ya conocemos cuál es la fórmula, pero me dicen dióxido de carbono. A ver, lo voy a escribir así, mira. Dióxido, imagínate que no te acuerdas la fórmula, dióxido de carbono. No me dicen dicarbono o tricarbono, no. Me dicen carbono. Entonces, el carbono es C. ¿Qué número acompaña al C? El 1. El 1, ¿no? Que no se pone. Y luego tienes el oxígeno, ¿no? El óxido, que es O. ¿Qué número le pones al costado del O? Menos 2. Menos 2. Se pone 2 abajo. Abajo de frente le ponemos 2. Claro, en la fórmula, cuando tengamos la fórmula ya no le ponemos números arriba, sino abajo. Ahora, ¿cuánto es su atomicidad? 3. 3. 3. 3, porque este de acá tenía 1 nada más, ¿no? Este de acá cuando no muestra número es porque es 1. Y 1 más 2 es igual a 3. Ahí está. 1 más 2 es igual a 3. Entonces, por acá me dice, a ver, 3CO2. Acá está, esta es. La alternativa a la letra C. ¿Ya? 3CO2. ¿Ya? No vayan a pensar que esto es menos, ¿ah? No es menos, es guión. Bien. Siguiente. Next. ¿Cuál es el nombre UPAC de CL2 o 7? A ver, aquí no tengo que escribir nada. ¿Cuál sería su nombre? A ver. Eptóxido de dicloro. Eptóxido de dicloro. Muy bien. Bien, 7 moléculas de oxígeno sería eptóxido. O sea, 7. 7 óxidos de dicloro, porque de cloro son 2 en total. Muy bien. Bravo. Pregunta número 5. A ver. La pregunta número 5 la voy a resolver. La pregunta número 5 la voy a resolver y, este, me van a ayudar. A ver. Ya está resuelta. Ya está resuelta, pero lo vamos a hacer de todas formas para entender este problema. En la pregunta número 5 me dice, ¿cuál es el nombre tradicional? Uf, ya, tradicional. Compuesto por C más 2 o menos 2. Ya, muy bien. Estos son los estados de oxidación. Te sugiero que cuando tengas los estados de oxidación, lo primero que hagas es colocarle al costado cuál es ICO y cuál es OSO. ¿A qué tiene más 2 y tiene más 4? El más pequeño, ¿qué se le pone? ICO y OSO. 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 Se le pone al más chico. ¿Y al más grande qué se le pone? ICO. 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 Ya. Primero que nada, vamos por partes. Primero, cuando tengas estos ejercicios, primero ponle al estado de oxidación su nombre correspondiente. Más 2, más 4. Listo. Ahí está. Ya, quedó. Ahora, la cuestión es la siguiente. Aquí he trabajado con más 2, ¿verdad? Aquí me dice carbono más 2. ¿Al carbono más 2 qué le corresponde? Les corresponde OSO. Oso. Les corresponde OSO. Solamente quiero que eso lo dejemos claro, porque más adelante cuando veamos el problema, a veces puede ser medio enredador. Entonces, yo les sugiero que cuando tengan así un compuesto para formar, primero fíjate el estado de oxidación y al costado ponle ICO OSO. Ah, ya, voy a trabajar con OSO ya. Ya, sé que mi respuesta va a ser con OSO. No sé cuánto me va a salir, pero sé que mi respuesta va a ser con OSO. Ahora, la siguiente parte es importantísima. Mezclar los números. Mezclar los números. ¿Cómo sería mi fórmula? A ver, este menos 2 baja, ¿no? Sería C y al costado de C está el 2. Y al costado del O también estaría el 2. ¿Se puede hacer algo ahí? Simplemente. Simplificarlo. Simplemente. ¿No? Fuá, fuá. Ahí está. Y me queda solamente CO. Solamente me queda CO nada más. Así, a secas me queda CO. Ahora, ¿cómo es el nombre? A diferencia de los metales, cuando te den un no metal, tú no vas a decir óxido. No importa los números que estén acá. No importa si acá te salió 5, un millón. No importa si te salió 5, 10, 20. No importa. Cuando tú tengas una nomenclatura clásica, el O automáticamente tú vas a decir que se llama anidrido. Te vas a decir anidrido, de frente. Anidrido. Ahora, después de haber colocado anidrido en nomenclatura clásica, eso siempre va a ser anidrido. Le vas a colocar el nombre del elemento, que en este caso es el carbono. Ahora, viene la parte final. Al carbono. ¿Quién le agregó al final de la palabra? Oso. 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 Carbonoso. Entonces es anidrido carbonoso. Es el nombre del elemento que estoy buscando. Y aquí vas a marcar la alternativa B. Anidrido carbonoso. ¿Ya? Ahí está, la B. Anidrido carbonoso. ¿Se entendió esta parte? Fácil que con una más se entiende mejor, ¿ya? A ver, vamos a ver por acá. La siguiente. Ahí está, mira. Esta está sin desarrollar. No tiene desarrollado nada. A ver, mi primer paso que tengo que hacer en la pregunta número 6. Es colocarle cuál es Ico y cuál es Oso. El más 3, ¿qué será? Ico o Oso. Ico. Ico. Oso. El más pequeño siempre es Oso. Ah, ya, ya. Sí, es cierto, es cierto. Es el más chiquitito. Y después es Ico. Ese es el más chico, siempre es Oso. Y el más grande es Ico. Ahora, ¿con cuál de los dos voy a trabajar en mi respuesta? ¿Con Oso o con Ico? Ico, Ico. Con Ico. Claro, porque acá dice más 5, ¿ves? En la pregunta dice 5, entonces 5 es Ico. Vas a trabajar con este que está acá, con Ico. A ver, lo primero es agarrar y pasarlo en aspa, ¿no? Fafa, lo paso en aspa. ¿Cómo quedaría mi elemento? Sería P. ¿Qué número iría abajo de P? P2. Sí. Claro, P2. O 5. 5. 5. 5. O 5, correcto. ¿Cómo se llamaría el elemento? ¿Te acuerdas cuando te dije nomenclatura tradicional? Alnitrido. Alnitrido carbonoso. ¿Carbonoso? No, no, no. Cloroso, cloroso, cloroso. No, pero en este caso estamos con Ico. Sería clórico. Pero P es fósforo. Fósforo. P es fósforo. Ah, sí, fósforo. 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 ¿Cómo le sacaron el cielo? Y le colocamos fósforo. Sí, ¿cómo le sacaron? Fósforo o fósforo. Fósforo o fósforo le ponemos. Fósforo. 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 Entonces, este es el nombre correspondiente a este elemento. Anitrido fosfórico. Como te digo, en realidad cuando tú trabajas con nomenclatura tradicional, ya que no importa, casi ya te salía un millón o quinientos millones, no importa. Tú de frente le vas a colocar anitrido y depende del círculo que hayas hecho acá, le pones fósforo, fósforoso, depende de eso, ¿no? Entonces, para esto sería la alternativa a la letra D, ¿no? Saldría la letra D. Muy bien. Veamos otro más. Esta pregunta es más teórica, ¿no? ¿Cómo se obtienen los anitridos? Formando un no metal con un oxígeno. Exactamente. Formando un no metal con un oxígeno. Exactamente. A diferencia de la clase anterior, ¿no? Que mezclabas metales con oxígeno, esto es no metales con oxígeno. Aquí me dicen indicar verdadero o falso. También está resuelto, pero lo vamos a ver nosotros. C-A-O. ¿Es un óxido ácido? Para saber si es un óxido ácido, nosotros tenemos que ver si sea es un metal o no metal. El calcio está por acá. ¿Es un metal o no metal? El calcio que pueden ver es un metal. Todo lo que está a la izquierda son metales. Entonces, aquí el calcio es un metal. Entonces, por fuerza, si es un metal con oxígeno, no puede ser un óxido ácido. Esto de acá es un anidrido. Es este, no puede ser un óxido ácido, tiene que ser un óxido metálico. Entonces, esta observación es más falso. C-O. ¿Será un óxido ácido? Teniendo en cuenta de que el carbono está por aquí, ¿no? El carbono es solo no metales. ¿Será posible entonces que sea un óxido ácido? ¿El carbono? Sí. Claro, el carbono es un no metal. Por lo tanto, un no metal con oxígeno, ok, verdadero. Y por último, ¿el cloro 2, O3, es un óxido ácido? ¿Es un óxido básico? No. No, es un óxido ácido. Es un óxido ácido. Entonces, salía falso, verdadero, falso, ¿no? Falso, verdadero, falso, como pueden ver acá. El siguiente te dice, ¿no? ¿Verdadero o falso también parecido? La fórmula del dióxido de azufre. Azufre es S. La fórmula del dióxido de azufre es SO2. ¿Será eso correcto? Azufre es S. ¿No? Es S. Sí. Y dióxido es O2. Entonces, ¿es correcto, Ope? Sí, es correcto. Está bien. Ahí está. Sí, sí. Está bien. Correcto. La otra fórmula dice trióxido de difósforo. ¿Será FeO3? Falso. ¿Era eso correcto? Falso. Falso. Fósforo es otra letra. Claro, fósforo es otra letra. Exactamente. Fósforo es otra letra. Y encima dice di todavía. Dice difósforo. O sea, debería decir P2 más bien. Pero ahí dice Fe. Entonces, esto es falso. Más falso que la promesa del gobierno. Acá en la pregunta número 3, dice, ¿el anídrido cloroso es un óxido ácido? ¿El anídrido cloroso será un óxido ácido? ¿Será eso correcto? ¿Sí? ¿Sí? Claro. Cloro es no metal. Aquí lo puedes ver. El cloro es un no metal. Acá está. En la 17. Aquí está. El cloro es un no metal. Entonces, como es un no metal, es obviamente anídrido. Óxido ácido, totalmente verdadero. Entonces, sería verdadero o falso, verdadero. Aquí está. Sería este que está acá. Este que está acá, la 9. Bien. Aquí la otra pregunta te dice, señale la fórmula y la atomicidad del trióxido de azufre. Muy bien. El trióxido de azufre. El azufre es S, ¿no? S es el azufre. Pero te ha dicho trióxido. O sea, si es trióxido al costado de la S, ¿qué le pongo? Trióxido. Trióxido. ¿Qué letra le pongo al costado? La O. Y como es trióxido, ¿qué número le pongo? Tres. Tres, correcto. ¿Cuánto sería la atomicidad aquí? Cuatro. La atomicidad sería uno más tres, cuatro, ¿no? En efecto. Uno más tres igual a cuatro. Perfecto. Muy bien. Eso se saldría de alternativa a la E. Yes. Ahí está. Ahí está. Si alguien se pierde por ahí, avíseme. Si alguien se pierde, avíseme para repetir. De los siguientes compuestos, determina cuántos óxidos, ácidos o anidridos están presentes. Bien. Aquí tenemos que verificar cuántos ácidos o anidridos están, ¿no? Bien. Vamos a ver quiénes son los ácidos y quiénes son los anidridos. Primero que nada, tendría que verificar quiénes son los metales acá. Aquí hay metales infiltrados. ¿El calcio? ¿Metal o no metal? Metal. Metal. Esto no es un óxido ácido. ¿El cloro? Sí es metal. ¿El sodio? ¿También? El sodio también. Es no, es no, es metal. Quiero botar a todos los metales primero. Quiero sacar a todos los metales. A ver, ¿hay algún otro por ahí que diga metal? El hierro. El hierro. El hierro. El hierro también. ¿Hay alguno también que diga metal? ¿Otra parte? Es no metal, ¿no? No, metales, metales. Estoy buscando metales. Esta clase es de no metales. Estoy buscando los metales una vez para sacarlo de esta lista. ¿Hay alguno? Creo que no. No, no hay más. En efecto, no hay más. Ahora, vamos a ver los números que no cumplen con la condición. Aparte de eso, hay números que no cumplen con la condición. Por ejemplo, el segundo caso, ClO3, cloro. El cloro sí es un no metal, en efecto, y está mezclado con el oxígeno. Así que, en efecto, esto sí es un anidrido. Aquí tengo CO2. El carbono es un no metal, mezclado con oxígeno, también es un anidrido. Después tengo HCl, hidrógeno y cloro. Pero si tú te fijas, el cloro es un no metal. Y el hidrógeno también es un no metal. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Podría ser este un óxido ácido? ¿Podría ser esto correcto? Sí. Sí, podría ser, pero ¿por qué no lo es? Les digo que no es, pero quiero que me digan por qué no podría ser. ¿Por qué no hay oxígeno? Exactamente. Porque carece de oxígeno. Para que sea un óxido ácido, tiene que tener necesariamente oxígeno. Y eso no tiene oxígeno. Eso es hidrógeno y es cloro. Eso no puede ser un óxido ácido. Eso tiene otra terminología, que nosotros lo vamos a ver en hidruros y hidrácidos. Tiene otra fórmula. Pero ahí no tiene oxígeno. Recuerden que en estas clases de óxido básico y óxido ácido, nosotros estamos mezclando con oxígeno. Entonces, por eso se llama óxido. Entonces, aquí no hay óxido. Entonces, este no puede ser. El HNO3 tampoco puede ser, pero sí tiene oxígeno. ¿Pero por qué no puede ser? ¿Por no tener hidrógeno? No, no necesariamente. ¿Por tener tres elementos? ¿Recuerdas que les dije al inicio de la clase esta palabrita? Mira, les dije al comienzo de la clase esta palabrita que ven aquí. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice aquí? ¿Compuestos binarios? Son compuestos binarios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa compuestos binarios? Son dos. Son dos nada más. No tres, no cuatro, no cinco. Son tres nada más. Entonces, quiere decir esto. Aquí en este elemento yo tengo tres elementos. HNO3. Ese compuesto sí está correctamente hecho, pero no pertenece a los óxidos ácidos. No podría ser un óxido ácido porque, como le dijo tu compañero, tiene tres elementos. Y por último, tienes SO3. ¿Será correcto o falso? Correcto. Ese es, como puedes ver aquí, ese es azufre y es uno metal. Mezclado con el oxígeno, en efecto, te da un óxido ácido. Por lo tanto, ¿cuántas de los que están aquí son? Tres. Con tres nada más. Óxidos ácidos son solamente tres nada más. La siguiente pregunta. El óxido ácido o anidrido presenta deatomicidad cuatro. Determinará el estado de oxidación del no metal. Ojo, no te va a sorprender que diga NM, no es que sea un doble compuesto. Es no metal. La clase pasada utilizaba M para metal. Pero puedes utilizar cualquier letra. Puedo utilizar cualquier letra. Aquí está resuelta la número 12. Es más fácil entenderlo con la 13. Es idéntica. Es idéntica completamente. Solamente con otros números nada más. Aquí te dice la atomicidad de un óxido ácido es 5. Determinará el estado de oxidación del no metal. Vamos a decir que el no metal es X. A ver, es básicamente lo que les expliqué al comienzo. El no metal vamos a decir que es X. ¿Cuánto es su estado de oxidación? Vamos a decir que es Z. A ver, ¿cuánto es su estado de oxidación? 5. No, el estado de oxidación del elemento que no conozco, que me acabo de inventar. ¿Cuánto es? Ah, ya, X. X, correcto. Y en esta clase de óxidos ácidos, ¿con qué lo mezclo? Con oxígeno. Con oxígeno, correcto. ¿Y cuánto va arriba del oxígeno? Menos 2. Menos 2, correcto. ¿La fórmula cómo sería? La fórmula sería... Z2OX. Z2OX. Pero te dice la atomicidad de 5. ¿Qué tenías que hacer cuando llevabas la atomicidad? 2 más X es igual a 5. 2 más X es igual a 5, correcto. Dime, ¿cuánto vale X? X es igual a 3. 3, correcto. 3 positivo, ¿no? Entonces, esto sería la alternativa que está acá. Es básicamente lo mismo que está aquí en esta pregunta. Lo mismo. Solamente que en vez de poner NM, yo he puesto Z. Pero acá arriba le han puesto NM. Así que no te vayas a asustar si se ve grande. Porque aquí dice, no metal, es lo mismo. Es lo mismo. Solamente que aquí ya le he puesto otra letra. Lo que importa no es la letra de variable que tú coloques. Sino el resultado de lo que te están pidiendo. Determinar el estado de oxidación. El estado de oxidación era más 3. La pregunta número 14 que van a desarrollar ustedes. Que dice, la atomicidad de un óxido ácido es 7. Determinar el estado de oxidación del no metal. Haz lo mismo. Pero en vez de colocar atomicidad 5, vas a colocar atomicidad 7. Lo mismo. ¿Queda clara la pregunta número 14 que van a desarrollar ustedes? ¿Qué es, Aydú? ¿Qué es, qué es? Bien. Esto va a ser con la pregunta número 14. En la pregunta número 5, 15, ¿qué es lo que van a hacer? En la pregunta número 15 dice, ¿qué compuesto presenta mayor atomicidad? Dato. El estado de oxidación del nitrógeno es más 3, más 5. Y el estado de oxidación del carbono es más 2, más 4. Acá solamente hay cuatro alternativas que te pueden salir. Para determinar el estado de oxidación, yo les voy a hacer uno nada más. Vamos a ver el estado de oxidación con el nitrógeno. El que presenta mayor atomicidad. El nitrógeno, por ejemplo. El nitrógeno vamos a ver en el caso de que sea más 3, ¿no? En el caso de que sea más 3. Lo voy a mezclar con el oxígeno que es menos 2. ¿Cómo sería mi fórmula al final? ¿N cuánto? 3. N3. N2. ¿Aparte que baja en aspa? O. O3. O3, correcto. ¿Cuánto es la atomicidad de este elemento? 5. 5. 5. ¿Cuál es el nombre de este elemento? Anídrido nitroso. Anídrido nitroso. Acuérdate. Cuando es el número pequeño le pones oso y cuando es mayor le pones ico. ¿Ya? Entonces, ahorita acabo de determinar el del anídrido nitroso. Este nitroso, ¿no? Aquí, como ves, la atomicidad salió 5. Vas a calcular la atomicidad de estos otros que están acá, de estos cuatro. Dióxido y azufre, descártalo. No te va a salir dióxido y azufre. Solamente te pueden salir estas cuatro respuestas nada más. Este 5 está por las puras. No tiene nada que ver. Entonces, entre estas cuatro respuestas que están acá, uno es el mayor. Ese es el que vas a marcar de respuesta. ¿Queda claro cómo van a ser esta pregunta? Sí. Muy bien, jóvenes. Eso va a ser todo lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Como ven, ha estado sencilla la clase. Traten de practicar siempre sus ejercicios de química y de arimética. La próxima semana, si no me estoy equivocando, creo que tenemos práctica. Les voy a avisar ahora el día de mañana qué día tenemos práctica, ¿ya? Hay una práctica que tenemos. No de arimética, porque de arimética ya tenemos. No sé si vamos a hablar de físico o de química. Yo les voy a avisar el día de mañana, ya les estoy indicando. También está en el classroom. También ahí dice qué día les toca, pero de todas maneras me voy a fijar y les voy a avisar. Pues como a ustedes les gusta que les avise por informe, les voy a tener que avisar. A ver, entonces, como pueden ver, esta separata se puede desarrollar ahí mismo. No hace falta de que lo hagan en otro lado. Solo se puede desarrollar ahí mismo. No tiene mucho procedimiento. Es pequeño nada más lo que está ahí, ¿no? Es pequeñísimo. Entonces, sus ejercicios que están aquí lo pueden desarrollar tranquilamente. Les voy a pedir, por favor, de que las fotos que me manden sean legibles. ¿Ya? Las fotos que me manden, por favor, que sean legibles y ordenadas. Sí, por favor, que se vea. No quiero estar teniendo, como el otro día, que estar por un filtro de píxeles para ver quién tiene, qué es lo que habían puesto. Y les terminé mandando el informe como a las 3 de la mañana, creo. Les voy a pedir, por favor. Sí, de verdad, les mandé a las 3 de la mañana. A las 2 o 3 creo que les estaba mandando no sé qué informe. A ustedes o no sé qué. No sé si fue a ustedes o a cuartos. 3 de la mañana, 12, 1, 2 de la mañana. Entonces, les voy a pedir, por favor, de que sus trabajos ordenados, ¿ya? Ordenaditos, sus trabajos, por favor, para que les pueda revisar rápido. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? No. Jóvenes, por favor, los que ya saben que tienen su trabajo conmigo, ya vayan comunicándose conmigo, por favor, para que podamos ir viendo lo de su trabajo de la expoferia, ¿ya? Profe, ¿y por qué no hacemos en la tarde o algún día que usted pueda una reunión para ir hablando sobre el tema del... Lo que pasa es que todo el mundo va a trabajar exposiciones diferentes, y van a trabajar trabajos diferentes. El único día que los puedo juntar es el día lunes nada más. No sé si tengan algún problema de repente, para que les pueda indicar más o menos qué es lo que tienen que hacer. Pero de todas formas, yo me voy a ir comunicando con ustedes. Les sugiero lo siguiente. Les sugiero lo siguiente. Es una sugerencia, no les estoy diciendo que hagan eso. Les sugiero que ustedes mismos se formen, los que están en el grupo de física, los que están en el grupo de química, que se formen un grupo de WhatsApp para que se puedan ir dateando qué es lo que van a hacer uno u otro para que no les salga un trabajo de repente uno muy distinto al del otro, ¿no? A pesar de que son diferentes temas, más o menos como para que vayan en la misma línea de acción, ¿no? El trabajo es individual, lógicamente, ¿no? Pero si ustedes pueden apoyarse entre ustedes, sería mucho mejor. Como les vuelvo a repetir, ¿no? Los trabajos tienen un puntaje. Entonces, todos sus trabajos tienen una nota. Y, lógicamente, no sé, me parece que les han mencionado que el trabajo no es obligatorio. Y sí, claro, no es obligatorio, pero es como desaprovechar puntos que te pueden hacer subir tu puntaje. Acuérdense que ustedes están en Quito y tienen tercios superiores. Entonces, a pesar de que estamos en pandemia, están a distancia, su certificado de estudio sale igualito. No sale así, certificado de estudio es a distancia, sale igualito. Certificado de estudio de color amarillo en cartón igualito. Así que, este... Ah, no, ya no se sale amarillo en cartón, no se usa el papel. Entonces, este... Todos a ponerse las pilas, ya. No solamente mis cursos, también el resto. Te imagino que ya se comunicaron con Miyagi, con el profesor Oscar. Ya les han mencionado qué temas que van a trabajar. Yo ya les he puesto los temas que van a trabajar conmigo. Así que, este... Este fin de semana hay que tratar de ponernos pilas, ya. Por eso les digo, comuníquense conmigo, para que yo les pueda ir recomendando qué es lo que pueden hacer. Porque para cada trabajo de ustedes, yo más o menos tengo un proyecto. Los trabajos que se los he mandado, no les he mandado un trabajo que ustedes no puedan hacer. Les he mandado un trabajo porque yo ya más o menos tengo una noción de qué pueden hacer en cada cosa. Pero no tengo sus números de cada uno agendados. Creo que solamente tengo, me parece que a dos o tres nada más. Me parece que tengo a... A Luna, a Velasco, a Crespín y a Guamán. Al resto no lo tengo. Entonces, no sé cuál es su número de cuál. Entonces, les voy a pedir que por ahí me manden un mensaje. Profesor, soy tal. Listo, ya me pongo en contacto directo con ustedes. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Eso es todo. Hoy día se acabamos a la hora. Dos y cuarenta y cuatro. Miré, un minuto antes. Muy bien. Pueden desconectarse. Ya se... Ya se... Ustedes se marcaron su asistencia. Muy bien. Eso es todo. Pueden desconectarse, jóvenes. Nos vemos, profe. Adiós. Hasta la próxima. Profe. Dime. Hola.